Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Vivo con Ana Galena. Tengo flores súper lindas de distintos proveedores, la verdad, esta vez fui a comprar con proveedores locales, tengo las hermosas rosas guavara, que son pues de mis favoritas, porque son rosas cultivadas con intención. Para quienes no saben, la rosa guavara es una rosa de origen japonés y es una rosa cultivada en distintas partes del mundo, pero bajo la misma filosofía, sin pesticidas, es un proceso largo, es un proceso muy amoroso, porque la persona que que inició con estas rosas, con estos cultivos, cree que las flores sienten y entonces si las cultivamos con amor, las flores tienen un mejor rendimiento y una mejor reacción. Ya saben cómo nos gustan los proyectos con causa, entonces la rosa guavara de las favoritas. También tengo aquí alelís o mateolas, en algunas partes del mundo le llaman mateola, alelís. Uf, tengo escabiosas, miren nomás, me encantan la escabiosa y más en este color le da como un toque, es el acento en el diseño floral. La semana pasada alguien le llamó la cereza del pastel y me encantó, es un nuevo término que ya siempre voy a estar usando, que se me hizo padrísimo. Tengo aquí un tipo de spray rose, que es mini rosa, rosa, mini rosa o spray rose o baby rose. Y pues bueno, es un color que sentí que le da contraste a la rosa guavara. Si se fijan, escogí la salelís en color durazno, porque la rosa guavara, ya que se empieza a abrir en el centro, tiene el color durazno. Entonces nuestra combinación de flores es entre el rosa, durazno, y como un rosa oscuro tirándole a burgundy, que es esto, que son sweet williams, miren, también de un color como bien intenso. Luego tenemos coles de ornato, padrísimos. Estos coles, sí, literalmente son coles, pero es un col de ornato, no es comestible, se cultiva exclusivamente para decoración. De follaje voy a usar, déjenme agarrar, voy a usar goonie, es un tipo de eucalipto finito, chiquito, me gusta mucho para dar movimiento en nuestros diseños, más cuando son diseños compactos. Corté un poquito de Dusty Miller de mi jardín, y probablemente de acá tenemos más flores. Tal vez voy a usar espuelitas y wax, pero no estoy segura. ¿Qué hago? Tengo mi alambre de gallinero, más grande que mi base. Lo que intento es doblar las puntas, un poco redondo, no tengo que hacer ninguna forma, lo que quiero es que entre, que entre y se quede. En esta base se queda fijo. Entonces no le tengo que poner cinta adhesiva ni nada, le voy a poner agua y le voy a poner musgo. A ver, le voy a poner musgo porque la verdad sí hace una gran diferencia para ayudarme a sostener los tallos de las flores. Me podrán preguntar, no, no me podrán, me preguntan mucho, ¿por qué tú siempre pones primero el follaje, Ana? La mayoría de los floristas siempre es lo último que acomodan y tú siempre primero el follaje. Bueno, es que a mí me gusta formar mi armazón y como que de afuera hacia adentro ir diseñando, como que le voy dando forma y me quedo, ah, ok, si es más o menos lo que quiera. Además el follaje me permite que los tallos por dentro vayan dando soporte para seguir colocando flores. Entonces ya tengo mi follaje y ahora le voy a dar volumen con mis espuelitas. Me encanta cuando empieza la temporada de espuelitas, en inglés se llama Larkspur, porque es un follaje, no, no es una flor de punta que como tiene tantos bracitos, ideal para diseñar con soltura y movimiento. Me encanta. Además de cada tallo me salen varios. Miren, si yo corto aquí y aquí tengo un tallo para dar movimiento de lado. Miren, aquí tenemos, ya le marqué los límites de, con las espuelitas y después con los alelís, le coloqué los coles de ornato al centro, pero en diferentes niveles. Aquí pueden ver, aquí tenemos uno, aquí tenemos otro un poco de lado y por la parte de aquí tenemos otro. Y ahora voy a comenzar a rellenar con las rosas. Le estoy colocando rosas en distintos niveles. Miren, ahora le voy a dar cosas, no, 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 no. Miren, ahora le voy a dar contraste con estos tallos de Sweet Williams. Uf, qué lindo. Qué lindo. Lo voy a colocar más adentro en la base. Y fíjense los Sweet, les iba a decir, como si fueran claveles, como me gusta colocar los claveles. Y los Sweet Williams son familiares de los claveles en sí. Son Diantus Sweet Williams. Diantus es el nombre de la familia, es el apellido, digamos, si fueran personas. Ahora estoy con la cereza del pastel, y le estoy colocando las escabiosas que ya son un detallito de soltura, de movimiento. Esta base me las mandó Sandra de Jade en Ciudad de México. Y Jade Floral me encanta porque también son de estas empresas que siempre están innovando, están al pendiente de nuevos recipientes, herramientas para hacer nuestras composiciones florales, y entregan en todo México. Y hemos sabido, ha habido oportunidad de también entregar en algunos países de Sudamérica. Entonces, pues es una excelente opción. Además que Tania, que trabaja en Jade Floral, es lindísima, es lindísima. De esas personas que sí puedes confiar que se encargue de, de tus pedidos a distancia, sabiendo que te va a vender, que te va a mandar puros productos increíbles y de excelente calidad. Ya estoy terminando de detallar. Y le voy a meter un toquecito con estas rosas también de jardín en color durazno, para terminar de embonar el centro de la guabara, los alelís, y esta, para terminar de que los colores armonicen. Y sí, ya a estas alturas es difícil meter flores porque ya tengo muchas, y es precisamente esta parte del diseño por la que muchas personas optan por decir que es mejor con espuma floral, pero no, no es mejor con espuma floral, se puede, se logra, hay que hacerlo con intención, no en automático, no que solito se dé. Entonces, sí se puede, sí se puede, sí hay espacio, y sí puedes dirigir tus flores, simplemente en ocasiones la vas a tener que meter y sacar varias veces hasta que quede justo en el espacio que tú deseas. guau, miren eso, no, pues ya, ya, ya no le puedo poner nada más, miren nomás, limpiar la mesa y enseñarles que la verdad quedó súper hermoso, y bueno, les voy a volver a repetir los nombres de las flores, tenemos espuelitas moradas, alelís o mateolas, que son estas durazno, la rosa guavara, rosa de jardín, col de ornato, que son estos, escabiosas, estas que tenemos aquí, son spray roses, y por ahí escondiditos, ay, aquí hay uno, tenemos los sweet williams, estoy segura que les encantó, a mí me encantó, y como puedes ver, puedes hacer diseños muy estilizados, con muchas flores, sin necesidad de usar espuma floral, le puedes dar volumen hacia los lados, solamente como vayas colocando tus tallos, ahí está la clave, en ir acostándolos, no colocándolos en vertical, sino en horizontal, para poder dar el movimiento y la soltura que buscamos en nuestras composiciones, si es que te invito a practicar, te invito a seguir intentando, y bueno, les deseo a todos un exitoso día de las madres. Gracias.